Hace tan solo un par de días vimos en la lista de novedades del sistema Retrobat 5.1 como característica estrella la implementación del sistema PS Vita a través del emulador Vita 3K. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver en pocos y sencillos pasos cómo poner en marcha esta plataforma, yendo desde lo que es la instalación del emulador hasta el copiado de ROMs para que se puedan ejecutar de manera correcta. No me rollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero de todo, ¿qué es Vita 3K? Vita 3K se anuncia como el primer emulador funcional del mundo de la consola PS Vita. Dispondremos de tres versiones, Windows, Linux y Mac OS. En cuanto a los requisitos, los requerimientos óptimos no los conocen con exactitud ni el equipo de desarrollo, ya que pueden variar con el avance del desarrollo de este emulador. Pero lo que sí es seguro es que lo mínimo que necesitaréis para ejecutarlo es, en primer lugar, un procesador de 64 bits, en segundo lugar, una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 4.4 y en tercer lugar, un Windows 7, 8, 10 u 11. Por supuesto, también tendremos la posibilidad de Linux, cuyo sistema deberá ser de 64 bits. Como suele pasar con la mayoría de emuladores actuales, dispone de una lista de compatibilidad donde podremos ver el grado de compatibilidad del catálogo de PS Vita a día de hoy. Por cierto, un pequeño inciso, os dejo por aquí arriba el vídeo que dedicamos a la consola PS Vita para convertirla en una máquina multiemuladora, con un resultado espectacular. Una vez hecho este pequeño paréntesis, continuamos. ¿Por dónde iba? Ah sí, por la compatibilidad. Si pulsamos sobre el enlace que tenemos en su página web, podremos ver una lista completa de todo el catálogo de PS Vita, junto con los grados de compatibilidad yendo desde el color rojo de no emulable hasta el color verde de jugable. Si nos fijamos bien en esta lista, podremos ver que no llegamos al 40% de juegos jugables. Este es un dato bastante importante, ya que aunque tengamos un PC de la NASA, eso no querrá decir que podamos simular cualquier juego a la perfección. Mi consejo personal es que a la hora de seleccionar algún título, busquéis solamente en la lista de juegos jugables, para no llevaros una decepción básicamente. Y por supuesto, tened en cuenta que en ningún momento se menciona que sean perfectamente jugables. Luego veréis lo que quiero decir con algún ejemplo. Una vez hemos hecho las presentaciones pertinentes, vamos a ponernos manos a la obra. Empezaremos por instalar Vita 3K. Retrobat, como suele ser habitual, nos lo pondrá bastante fácil, ya que no tendremos que hacer la instalación de manera manual. Bastará simplemente con acceder a la sección de Retrobat en el menú de Emulation Station, y en la lista que nos aparece, buscar el emulador Vita 3K. Al pulsar sobre esta opción, nos aparecerá una ventana informando de que este emulador Vita 3K no está instalado, y se nos pregunta si deseamos instalarlo, a lo que respondemos que sí, como es lógico, sino a tomar viento y se acabó el vídeo. Inmediatamente se procederá a la descarga, y comenzará el proceso de instalación. Lo primero que se nos pregunta es en qué idioma queremos instalar Vita 3K. En nuestro caso, buscaremos español y pulsaremos sobre siguiente. En segundo lugar, se nos pregunta sobre la ruta por defecto del emulador. Este es un punto importante, ya que tenemos que seleccionar la ruta donde se haya quedado instalado Vita 3K en nuestro sistema Retrobat. Pulsaremos sobre cambiar ruta del emulador y buscaremos en nuestro PC la carpeta correspondiente. Dicha carpeta será la carpeta donde hayáis instalado Retrobat, seguido de barra Emulators barra Vita 3K, como podéis ver en el ejemplo de la imagen. La siguiente ventana que nos aparece es la correspondiente a la instalación del firmware. Se necesita instalar dos paquetes de firmware. A la derecha nos aparecerá si efectivamente se ha instalado. Si pulsamos sobre el botón descargar firmware o descargar paquete de fuentes, se nos dirigirá a la página oficial de Sony donde descargaremos los firmware oficiales. Guardaremos los dos archivos de los firmware en la misma carpeta y acto seguido pulsaremos sobre instalar, seleccionando la carpeta donde teníamos guardados dichos archivos y abriéndolos uno a uno. Tras unos instantes tendremos la V de instalación verificada al lado de cada firmware. Pulsando sobre siguiente nos aparecerá una ventana donde podremos seleccionar algunas opciones de la interfaz del programa. Personalmente lo dejaría como está por defecto, ya que no es importante para la ejecución del emulador. Y ya lo tenemos listo. Bendita ventana donde se nos dice que ya hemos terminado la configuración inicial. Al pulsar sobre OK nos aparecerá la pantalla de PS Vita, pero si pulsamos sobre ella nos aparecerán las opciones de la interfaz de Vita 3K. Ahora solo nos queda cerrar para empezar el segundo paso, copiar los juegos. Vita 3K actualmente soporta juegos en formato .vpk o carpetas no-np-drm y fact-deck, así como juegos desencriptados manualmente. Lo primero será copiar los juegos en la carpeta PS Vita dentro de la carpeta ROMs de nuestro sistema Retrobat. En este ejemplo tenemos un surtido de varios títulos tanto en formato .vpk como en carpetas, que hemos descomprimido tal cual dentro de la carpeta PS Vita. Para que las ROMs sean detectables por Retrobat, y lo que es más importante, instalables, tendremos que hacer lo siguiente. En el caso de archivos .vpk tendremos que tener entre corchetes en el nombre del archivo, la ID o identificación del juego en cuestión. Este dato lo suelen incluir en el archivo que hayáis descargado, aunque también lo podréis consultar por ejemplo en la misma lista de compatibilidad de Vita 3K que vimos anteriormente. En el caso de las carpetas, además de esta ID en corchetes, tendréis que tener inmediatamente al entrar en la carpeta los archivos del juego junto con el archivo evoot.bin que suelen incluir, por lo que si tenéis varias carpetas anidadas tendréis que sacar ese pack de archivos para que esté accesible nada más entrar, cortar y pegar básicamente. Además de eso, y ahora sí, el último paso, tendréis que poner la extensión .psvita a estas carpetas. Tras un rato cambiando nombres y moviendo archivos, podréis ver cómo tengo los títulos con el formato correcto, para que puedan ser debidamente identificados e instalados. Ya casi lo tendríamos todo listo, ahora toca ponerse a probar. Si arrancamos Retrobat y entramos en la sección de PS Vita, podremos ver todos los títulos que teníamos en la carpeta. Cuando pulsamos por primera vez y solo la primera vez, Vita 3K procederá a realizar la instalación del título que hayamos seleccionado, de manera totalmente automática. Nosotros solo tendremos que sentarnos, ver una ristra de comandos y copiado de ficheros que se realizan en una ventana emergente y esperar. Este proceso tardará unos segundos y repito que solo se realizará la primera vez. Una vez finalizado el proceso, ya lo tendremos, juego de PS Vita en movimiento. Como indicaba en la parte inicial del vídeo, que el juego sea jugable, no indica que sea perfectamente jugable, sí, será disfrutable, pero de alguna u otra manera puede tener algún tipo de tara. En este ejemplo podemos ver Virtua Tennis 4, juego donde hay algunas texturas que se han cargado un poco de aquella manera y no podremos ver las repeticiones. Eso sí, los partidos se juegan y además a una velocidad bastante buena, así que ya os digo, es cuestión de que probéis a ver qué tal funciona. En cuanto a las opciones que podemos toquetear, en Retrobat se ponen a disposición nuestra el ajuste de las más importantes. Pulsando Select en la ventana de selección de juego de PS Vita podremos entrar en la lista de opciones avanzadas, donde podríamos modificar resolución interna, la cual ajustaremos en función de lo que vayamos experimentando con nuestro PC, sincronismo vertical, opciones de emulación, opciones de renderizado como filtrado aniosotrópico o anti-aliasing, el driver de vídeo que usaremos si tenéis una Nvidia recomendado usar Vulkan por supuesto, interfaz de usuario para poder ver un overlay con el rendimiento, así como otros módulos. Tendremos cubiertas la mayor parte de las opciones de Vita 3K, aunque siempre tendremos la posibilidad si queremos de entrar directamente en Vita 3K a través de la carpeta Emulators y modificar alguna otra opción que no apareciese en el menú de Retrobat. De todas formas, si no es estrictamente necesario, no me metería en toquetear directamente. Y listo, ya tendríamos la plataforma PS Vita operativa en nuestro sistema Retrobat. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad y te haya gustado. Si fuera es el caso, por favor deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por ahí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir ficiendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas. Los niveles de suscripción son bastante bajos y es una cantidad simbólica que agradeceré enormemente. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Retrolovers. 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 Retrolovers.